hola 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 colegas como están bienvenidos gusto saludar los colegas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy tengo una red ni si aún hacía o mi red mi 10 se este expresador cual con pero por cuenta google no sé que android tiene ya lo vamos a mirar bueno que la tenemos muy bien un poquito a poquito y ahí está para reconocerla esto oscuro bueno chayos no quita de la cuenta es muy sencillo que está la cuenta de éste tiene muy 13 no voy a desconectar del cargador lo tengo cargando que está que me descarga como por acá esto y listo muy muchachos lo primero que hemos de hacer para quitar esta cuenta es conectarnos a internet luego conectarnos a internet que yo estoy conectando a interés te pueden ver conectar internet entonces como el idioma le damos siguiente colombia la idea de llegar hasta que dice donde pide las redes wifi están aquí ya pide la red wifi ustedes pueden ver quién está pidiendo entonces que voy a ser yo aquí muchachos bajamos o buscamos esta parte que dice agregar redes wifi escriben cualquier cosa salga gano salga de esto se están allí y luego le dan a esta parte cita un segundito yo voy a posar el vídeo a mirar una cosa aquí y ya les digo ya sigo con el proceso bueno muchachos entonces seguimos y les dije que estábamos entonces en este paso donde está seleccionando entonces aquí vamos a esta parte cita listo cuando lleguemos aquí le damos sostenido aquí en gmail no se alcanzaron haber sostenido el gmail llegamos acá le damos permiso de la aplicación pero es una aplicación le damos archivo multimedia en esta parte cita muchachos aquí le decimos ver todas las aplicaciones listo aquí ver todas las aplicaciones luego acá vamos a esta parte de acá a la lupita que escribimos allí aquí describimos chrome le damos a chrome luego vamos a notificaciones parecería es muchachos listo en la parte baja dice ajustes adicionales de la aplicación que parecería esto he visto que puede dar aquí y acá aparece como un circulito con una parte de arriba con una interrogación un circulito negro a mí no me salió y aparece esto si no aparece aquí entonces se le da aquí en estos tres estos tres los tres punticos esos punticos ayuda y comentarios sale esto muchachos hay veces en el navegador le dan los tres punticos creo que es no me acuerdo muy bien muchachos más bien no sigamos estos pasos sigamos estos pasos para que no nos enredemos como los pasos entonces aquí damos en de ley de lte escribe mal escribe mal de lte de lte muchachos como está ahí de lte luego nos vamos lo vamos vamos hasta esta parte que dice primero nos aparece este muchacho aquí este 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 menú tenemos que ir a ajustes ajustes pues configuraciones ajustes configuraciones configuraciones abrir le di mal abrir eso allí si ya le di bien que le ha dado una parte parte de abajo bueno muchachos aquí nos vamos a ajustes adicionales y esto luego nos vamos a accesibilidad aquí dice menú de accesibilidad le damos a menú de accesibilidad lo activamos y aparece una parte de abajo de este combinación de teclas un momento porque me sale esto miro accesibilidad la palabra y miro accesibilidad de acceso directo desde punto no 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 sólo tienes accesibilidad le damos aquí vamos a permitir mejor es mismo entendido la vida nos muestran los muchachos menú de accesibilidad aquí lo activamos y aparece en la parte de abajo de esto bueno nos devolvemos aquí ya vamos a terminar vamos hasta las aplicaciones hasta las aplicaciones hasta aquí aquí que hacemos vamos a esta parte esta parte la clave y la inhabilitamos vamos a ver se dejó inhabilitar si se dejó inhabilitar cuando esas inhabilitar si es porque puede trabajar ahí está inhabilitada yo la dejo así o otro le démosle forzar cierre yo la dejo entre el nabilito y ya ahora si nos devolvemos muchachos nos devolvemos ya hasta ya está hasta esta parte otra vez hasta el mundo hasta donde inicia ahí le damos siguiente 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 la que ha preparado el teléfono ahí va a quedar así y va a quedar buscando actualizaciones ahí va a quedar así muchachos entonces que se nos devolvemos nos devolvemos opciones es el internet y la red miagüí fino le doy aquí y voy hasta acá muchachos si de lo que hice aquí olvidar olvidar listo después de olvidar voy acá asistente de google configuraciones y le digo que habilitar está habilitada no me devuelvo me devuelvo y ahora le digo saltar muchachos de una vez saltar no voy a volver más de allí no de ahí en adelante saltar y saltan una ya saltar ahora mirame el parche de seguridad y miramos el android que tiene y este de tener android 12 de tener android 12 con el muy 13 desde android 12 listo muchacho ya quedó la cuenta vamos a mirar el android 12 perdón el android el android a ver dónde está la actualización la actualización la actualización de seguridad de android 22 hasta es de enero o verero marzo parte de seguridad de marzo pero vamos a mirar el android no sé dónde dónde no voy versión de android esa versión de android si es bueno miramos aquí vamos a mirar la muchacha vamos a mirarla la gente muy 13 la gente muy 13 la gracia es que estoy buscando actualizaciones redmi redmi 10 c aquí todas las especificaciones muestra el android versión de la versión de android me dice allí eso es que es 11 creo que es 11 parche de seguridad bueno ya me da mucha gente muy 13 no allá 50 que yo que hago yo así por último muchacho lo último que yo hago es un restaurante de fábrica para que quede una vez limpio total que no quede indicios de nada todo bien borrado entonces que hago yo aquí acá en esta parte acá en esta parte aquí muchachos ya resta orilla eso ya es como pues ustedes los quieren hacer o no lo que no hacer eso ya es cuestión de que vende el trabajo de cada persona yo lo hago para que quede totalmente limpio no quede nada lo que ya está tan totalmente seguro muchachos damos aquí siguiente y restablecer el final terminar todo la moca eliminar todo listo muchachos redmi sea un redmi 10 c android 11 quitar cuenta frp sin computador solamente manual ya yo le doy muchas gracias por ver el vídeo se suscriben se suscriben se suscriban like cada suscriptor cada like que dan es para nosotros muy importante para seguir trabajando y aportando información para todos ustedes bueno muchachos no siento más por el momento me despido muchísimas gracias chao 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 chao